hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a mostrar una muñeca nueva que acabo de comprar bueno es una muñeca osada pero que es nueva para mi colección de ever after high y en esta ocasión te voy a mostrar aquí tenemos a apple white que si tú sabes de qué versión o de qué línea es esta apple white me digas porque yo no sé trae esta chamarra super padre que es un estilo así como no sé cómo se llama este estilo pero me gusta que viene aquí tela como satinada y luego tiene aquí como tela plastificada con un diseño negro dorado y plateado y trae este color blanco con unas líneas aquí como muy sport pero al mismo tiempo este pues como no sé cómo decir este estilo pero trae como esos solancitos está súper padre y abajo trae un vestido sin mangas que trae el logotipo de ever after high lo cual me encantó y trae su collar con una manzana aquí con perlas y manzana y bien este esta telita que es así como de tul pero viene aquí con el detalle este como floral aparte trae 2 este dos pulseras y trae estos plásticos aquí que no sé la verdad si sean si tengo que remover o así es la chamarra no sé no tengo idea y vamos a ver sus zapatos ella traía estos zapatos que no sé si sean los originales de este personaje de esta línea pero pues si tú conoces más esta línea que yo me lo hagas saber en los comentarios y pues todavía no le hago el cabello porque lo acabo de conseguir así pero se me hizo muy padre esta muñeca la tenía la mamá de un amigo en su casa así que la compra una segunda y que la iba a vender o iba a regalar algo así entonces yo se la compré pero lo que me gusta de esta apple white que trae diferentes colores aquí vean en su cabello pues que hacen juego desde los zapatos a los diferentes outfits que ella tiene trae un maquillaje morado así muy al estilo de esta raven sus labios pues súper rojos y trae estos aretes que son no sé qué figura es será una manzana no creo pues no alcanzo a distinguir qué tipo de figura será pero pues esta muñeca también trae su corona vean trae esta corona que trae aquí unos moñitos en color rojo trae tres moños y pues todavía trae su plastiquito en la parte de atrás aquí con esta pequeña este mochoncito que trae su colita todavía ahí y pues si ocupa una buena lavada de cabello su muñeca pero pues está súper genial no tenía ninguna apple white y aquí está esta chica se une a mi colección d y pues nada aquí está este vídeo espero les haya gustado lo disfruten mucho y disfruten apple white y me dejan en los comentarios que les pareció esta muñeca no olvides suscribirte al canal ya que es gratis y así puede crecer más esta comunidad de coleccionistas y pues nos vemos en el próximo video de la nos vemos en un próximo video de ever after hype hasta pronto bye